Euro Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound, con David Carros. Hola, soy David Carros y cada semana hasta el Festival de Eurovisión Junior te voy a acompañar repasando toda la actualidad del festival más junior de la familia eurovisiva. Novedades, representantes confirmados, canciones, preselecciones y mucho más. Comienza ya Euro Junior. La mayoría de los países han comenzado ya su búsqueda para París y en el transcurso de estos siete días se han producido diferentes novedades y anuncios en varios de ellos. Mayu Levi-Laylor representará a Irlanda en Eurovisión Junior 2021. La televisión irlandesa TV4 emitió el pasado domingo la gala final del Junior Eurovisión Euro. Levi-Laylor presentó el pasado lunes su tema para Eurovisión Junior Reír en el programa Mejor Contigo. La Unión Europea de Radio y Difusión desveló el pasado martes cómo se da el escenario de Eurovisión Junior 2021. El escenario se compone de una parte central con un solo LED que termina en una pasarela pronunciada que une el escenario central con el público presente en el recinto. El escenario tiene 20 metros de largo, 30 metros de ancho y 375 metros cuadrados de pantalla curva, así como 7 metros de altura. La televisión francesa dio a conocer que Enzo Hilaire será el representante francés en París. Enzo ha sido seleccionado internamente por France TV y cantará el tema Tic Tac. La televisión macedonia ha confirmado que Green Force será el título del tema que interpretará el grupo Date Música en el próximo Festival de Eurovisión Junior. El grupo se reduce y estará compuesto por dos chicas, Cristina y Anastasia, y dos chicos, Mija y Flip. Ana Ghebrea ha sido seleccionada a través de Junior Fest para representar a Albania en el Festival de Eurovisión Junior 2021. El tema ganador y que defenderá Ana ha sido Stand By You, compuesto por Alan Watts, Garmin Arnold, Sani Mayura y los autores de la letra son Enly Kutsi y la propia Ana. Ya conocemos la que será la representante de Ucrania en París. Olena Ucenko con la canción Badil se ha alzado con la victoria al superar a otros diez finalistas en la gran final del Bidibir Junior 2021. Víctor Dashenko y Tarina Krasnovezka han sido los encargados de presentar esta final nacional en la que las actuaciones han sido pregrabadas y en la que una de las finalistas, Realina, se tuvo que retirar en el día de ayer. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximos programas de Eurovisión Sound con toda la actualidad del Festival de Eurovisión Junior. Hasta pronto.